Meditación los seres invisibles Comencemos poniendo este trabajo protegidamente en manos de la sabiduría interna tuya y de todos los seres para que nos ayude a hacer lo que hay que hacer y que tú te sientas como te quieres sentir saludablemente, fortaleciendo tu empatía hacia otros seres. Con tus ojos cerrados, sentado, sentada, cómodamente, con los pies firmes en la tierra y el corazón en el vasto océano que es la vida, trae a tu mente la imagen de una persona a la que quieras mucho, que aunque te entiendas muy bien, pues han tenido muchos momentos gratos juntos y son muy afines. Si no se te ocurre nadie, basta con que te imagines cómo sería. Revive un grato momento juntos. ¿Qué es lo que más estás valorando de él o ella? Nota cómo se siente eso adentro de ti, el aprecio, la receptividad ante el otro. Cómo es esa respiración estando ahí, cómo es la sensación dentro de ti. Eres tú el que está creando esta experiencia, pues tu corazón está abierto. Puede que tú y esta persona no siempre vean todo de igual manera, pero aprecias las diferencias sin ninguna dificultad, pues sabes que hasta enriquecen tu vida. Sintiendo esa grata experiencia con tu cuerpo, con tu neurología, automáticamente. Date un momento para desearle que esté libre de todo sufrimiento. Que tenga una vida plena y que sea feliz. Nota cómo tu sensación se modifica con ese deseo, como si tu corazón se expandiera. Ahora, trae a tu mente la imagen de una persona que conozcas, pero con quien no tengas necesariamente una relación de amistad, alguien con quien te encuentres todos los días, tal vez, cuando vayas al trabajo o a la escuela, alguien a quien tal vez valdría la pena dedicarle un poco de tiempo para conocerlo o conocerla un poco mejor. De cajón, los dos deben comer cuando hay hambre, dormir cuando tienen sueño. Ambos ríen. Ambos ríen. A veces lloran. A veces tienen momentos de despertar interior y a veces sienten profundo amor. como es estar sintiendo la sensación dentro de ti cuando ves desde estos lentes. Llevando el ejercicio de empatía un paso más allá. Encontrando lo bueno dentro de cada ser. ¿Qué podrías apreciar de esta persona? ¿Qué podría valorar ella de ti? Date un momento para desearle que esté libre de todo sufrimiento, que tenga una vida plena y que sea feliz. Tal vez la sensación de empatía no sea tan fuerte como el primer caso, tal vez sí, no importa. Lo importante es que estamos ensayando adentro para luego intentarlo afuera. Aprendiendo a abrir el corazón un paso a la vez y disfrutándolo. Ahora piensa en alguna persona que sin haberla tratado mucho te despiertas cierta antipatía. Tal vez es por cómo se ve, por cómo habla, por lo que otros te han dicho de ella. Recuperando la sensación de mirar mediante los ojos de la empatía, con el corazón en la mano. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es algo que los dos tal vez desearían? ¿Qué es algo que tal vez le pudiera doler? ¿O qué podría hacerla feliz? ¿Qué te gustaría desearle? Date un momento para desearle que esté libre de sufrimiento, que tenga una vida plena y que sea feliz. Por último, con los ojos de la tolerancia y la paciencia, de la aceptación positiva incondicional. Mírate a ti mismo mediante esta mirada de empatía. Ve que pudiera haberte causado una dificultad hasta ahora y abrázate, abrazándote con mucho cariño para ti mismo. Con compasión y entendimiento por tu propia experiencia, compartida por muchos otros seres humanos justo en este momento. Dite que eso que está pasando se resuelve y mientras tanto, tú puedes contar contigo para darte todo el cariño que necesitas Si otras personas te lo dan, ese extra se agradece, pero tú te estás llenando a ti mismo del amor, del cariño que necesitas como a ti te gusta, como lo necesitas. Así, habiéndote dado la tolerancia más importante de todas, con esa empatía, eres libre para dar lo mismo a cualquier ser humano cuando lo estés deseando. Date un momento para desearte a ti mismo que estés libre de todo sufrimiento, que tengas una vida plena y que seas muy feliz. Namaste Gracias por meditar con psico-terapia en mano Gracias por ver el video.